Fue en Alemania donde apareció a finales del siglo XIX la palabra geopolítica y fue en base a ella que el pueblo alemán se lanzó a la espantosa aventura de la Segunda Guerra Mundial. Por ello, desde 1945 la geopolítica como disciplina científica quedó completamente desacreditada y su uso prohibido durante cerca de cuatro décadas. Sin embargo, durante los últimos 30 años se ha venido desarrollando en Francia una de las corrientes geopolíticas más importantes en el mundo. Una de las figuras más influyentes en el surgimiento y desarrollo de esa escuela francesa es Yves Lacoste, autor del libro que hoy recomendamos, Geopolítica, la larga historia del presente. Es un texto que propone una original interpretación de los grandes conflictos geopolíticos de nuestros tiempos. Para transformar el mundo hay que leer. ¡Gracias!